Buenas tardes, Ana Jerónica, maestros y compañeros todos. Para celebrar nuestros 200 años de independencia, le hablaremos sobre una de nuestras grandes culturas, la cultura moche. Yo soy Magdalena, soy alemán y me encuentro en el Departamento de la Libertad y Mexicana de Desarrollo. Yo puedo encontrar un guaco retrato que es una cerámica. La cultura moche se ubicó en el Valle Moche, Chicama y Viru. Se extendió en cuatro departamentos, La Libertad, Lambayeque, Fibre y Yancas. Su centro principal fue el Valle Moche. Necesitamos saber un poco más de la metalurgia. Hoy estoy representando al señor Zipán. El señor Zipán fue un antiguo gobernante mochica del siglo III. Fue encontrada en su tumba con ocho personas, tres mujeres, dos varones, un niño y dos guardias y animales. Mis mochicas fueron los mejores metalúrgicos de su época. Utilizamos el oro, la plata y el cobre y sus aleaciones. La más cara que hiciera fue la tumbaga, mezcla de oro y cobre. Nosotros oramos el cobre mucho más antes que en Europa y conocimos una variedad de técnicas como el alambrado, martillado, soldado, laminado, etc. Nosotros hicimos una variedad de armas, ornamentos, armaduras, herramientas, armas y toda nuestra rica parafernalia ritual. Gracias. Gracias. Uno 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 Un Uno 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 Acá es la huaca de la luna y allá es la huaca del sur. La huaca del sur de la luna son los momentos muy reconocidos por la cultura mochica. La huaca de la luna. Se decía que la huaca de la luna iba a los beneficios importantes a darle cuenta a sus tíos y a sacrificar su vida. En sus paredes fue una figura de sus guerreros, esclavos y de sus tíos Ayapaec. La huaca del sur de la luna es una escultura plana, escalonada. Se encuentra a la izquierda de la luna, empezando a la huaca de la luna. Ahora les voy a contar una pequeña leyenda sobre la huaca de la luna. Un día, dos hermanos se encontraron caminando y encontraron una serpiente y decidieron adoptarla. De forma que le iban a libertar donde la serpiente iba creciendo, hasta que alcanzó el tamaño humano. Todos los poblados eligieron de que la abandonaran y así fue cerca de un río. Pasando el tiempo, la serpiente se dio cuenta que estaba sola, así que decidió ir a buscar a los hermanos. Y iba comiendo todo lo que estaba a su alcance, como vegetales, animales y personas. Los poblados dándose cuenta de que la serpiente ya se acercaba, decidieron corriendo a un cerro. Y cuando ya estaban muy cerca, se dio cuenta que el cerro se abrió y después, lo tanto, los pobladores del cerro se cerró. Dándole gracias al Dios del cerro, pues también hay la huaca de la luna. Muchas gracias, espero que les haya gustado la exposición de la cultura mochica. Salón número 6. Tenemos una serpiente, que ustedes ven en forma ondulante, nuevamente lo que es el agua, el recorrer de los ruidos y la fertilidad. En el último escalón, donde está un fondo blanco, estuvo representado su Dios de cuerpo completo. Por esto, entonces, igualmente, miren, por este tipo de representación, es que lo llamamos desgollador o decapitador. Y así, vamos ahí dando la vuelta por el cuarto piso y abajo veremos parte del tercer piso. Y pasamos a ver el famoso mural de los mitos. Este mural de los mitos pudo ser el calendario moch. Aún no se define como un calendario porque falta la interpretación de cada una de estas representaciones que nosotros estamos viendo en todo lo que es este muro. Vemos que está dividido en tres partes, uno, dos, tres, diferentes tipos de representaciones. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!